Hola muy buen día tengan todos ustedes Aquí en este video ya pasan de las 2 de la mañana Y es por eso que no estoy hablando Estaré grabando mi voz por separado Aquí te muestro que hoy tengo unas pestañas puestas Casi nunca me las pongo Y lo que vamos a hacer es desmaquillarme con este producto Que me encantó, me sigue encantando y por eso lo recomiendo No me están pagando pero se me hace muy padre Que se quita el maquillaje rapidísimo No necesitas aplicar demasiado para podértelo retirar Vamos a necesitar una esponjita como esta Pero primero vamos a quitarnos las pestañas Creo que es más difícil ponerlas que quitarlas Al principio daba miedo quitarlas pero ahora me da más miedo ponérmelas De que me quede una volando y otra no Yo estas pestañas las vuelvo a guardar Las limpio y las vuelvo a usar Ya que no pueda más pues ya se desechan Miren la diferencia entre pestaña y no pestaña Como les gusta más A mi me gusta con pestaña pero no me gusta ponérmela todos los días Como les decía yo las guardo y las vuelvo a usar Aquí la vuelvo a recolocar donde la agarré Para que así no se dañen y es más fácil el cuidado Bueno aquí nos quitamos la otra pestaña Se mira que duele pero no duele Y pues así volvemos a guardar nuestras pestañas en su paquete original Estas las Bueno me llegaron en boxycharm también Son muy buenas me gustaron me encantaron Y bueno aquí me voy a hacer un chongo para poder desmaquillarme Y no tener mi cabello en mi cara Y así limpiar todo mi rostro El chongo fodongo como le quieran Ay mi pelo ya está bien largo Ya me lo quiero cortar A la vez no me lo quiero cortar Porque me encanta el cabello largo pero me desespera No sé ni como peinarme Pues como que andar de chongo todo el tiempo Bueno vamos a empezar Bueno por aquí ya tenemos nuestro desmaquillante Y nuestra esponjita Y pues a darle duro Hacemos unas cuantas pompeadas No mucho Nomás unas two pumps Y limpiamos A mi me gusta usar este lado de la toallita Así para abajo Le doy una Dos Tres Cuatro vamos a darle Y empezamos a desmaquillarnos Y eso es lo que me encanta Que no ocupas demasiado producto Para poder limpiar tu cara completa Si yo quisiera con esta misma toallita Yo limpiaba toda mi cara Pero aquí les estoy mostrando Solamente desmaquillándome La mitad de la cara Para que vean Que tan fácil es Ya vieron que tanto me duró El chongo fodongo Por eso me desespera el pelo Aparte de que es lacio Por lo lacio no me dura nada Pero Bueno Ni modo ¿Qué le hacemos? Y bueno Ya vamos a terminar Ya terminamos Una parte de la cara Miren la diferencia Lo que me gusta también Es que te deja la piel Suavecita Suavecita Limpiecita Y fresca Y pues así quedó La mitad de mi cara Y creo que hasta por ahí Me destrocé un barro Un granito que traía por ahí Yo creo Y pues bueno Vamos a darle a la mitad A la otra mitad de la cara Pues así es chicos Ya casi ya terminamos Y Lo que me gusta de todo esto Es que te deja la piel Bien suavecita Te puedes ir a A dormir Y ese granito Que no se seca Pues bueno Así quedé Así quedamos Listos para ir a dormir Regálame tu like Recuerda Suscribirte al canal Tocar la campanita Para que no te pierdas Ningún video Gracias